hola amigas de macrosura en el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer un pájaro de papel que mueve las alas para ello necesitamos un papel din a4 puede ser del color que usted guste en este caso lo vamos a hacer 15 por 15 centímetros lo primero que vamos a hacer es tirar esta punta a esta otra punta y ahora logramos a la mitad de esta manera ok lo siguiente queremos es coger esta punta acá haremos por acá y la vamos a tirar acá del mismo modo hacemos del otro lado nos tiene que quedar un cuadradito lo siguiente que haremos es coger esta esquina y la vamos a colocar justamente acá sin llegar al borde de esta manera y ahora tiramos esta parte para acá este se tiene que pegar directamente con la línea del medio nos quedaría de la siguiente manera lo siguiente que haremos será unirlo justamente a la línea que aparece acá en el medio nos tendría que quedar de esta manera lo siguiente que vamos a hacer será voltear la pieza y llevar esta esquina acá y esta otra esquina también acá de esta manera realizaremos el mismo procedimiento que hicimos acá listo nos quedaría de esta manera lo siguiente que vamos a hacer es pasar este lado acá nos va a quedar esta parte así vamos a tirar este lado esta parte para arriba vamos a presionar acá esta parte que queda aquí afuera la vamos a tirar este lado acá la vamos a echar un poquito para adelante más o menos así y fijamos y si no la hizo vamos a hacer un pequeño quiebra acá así precisamente así o lo puedes hacer un poquito más arriba también y ahorita se lo voy a dejar ahí una vez nos queda así lo siguiente que haremos es pasar esta parte para acá y realizar nuevamente el doblez justamente así entonces esta parte que nos queda aquí la vamos a agarrar un poquito nomás si queda igual perfecto y realizamos el mismo nudo por acá en mi caso lo haré un poquito más porque para que quede igual lo siguiente que haremos es realizar un pequeño doblez acá y otro pequeño doblez acá en mi caso he colocado es un poquito así como para asemejar que es la cola del pajarito y esa es la carita para que quede un poquito más real podemos des colocarle un puntito acá y listo chicos eso ha sido como tal todo el proyecto en este caso para hacerlo volar solamente presionamos acá y como podrán ver si vuela déjenme en la caja de comentarios que le pareció como tal el proyecto regalenme un pulgar arriba y no olviden suscribirse a nuestro canal para que se entere de los últimos proyectos que hagamos activa la campanita para que al momento que subamos un vídeo te lleguen las notificaciones sin más que decir que tengas un excelente día hasta luego